Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Los tres jugadores lesionados que alertan a Toluca antes de enfrentar a Chivas en la liguilla. Toluca ya puso su mente en lo que será el enfrentamiento de Ida ante Chivas de Guadalajara en el marco de los cuartos de final de la Liga MX. De cara a ese encuentro, los Diablos Rojos esperan por la recuperación de tres futbolistas, Isaías Violante, Claudio Baeza y Valver Huerta. Quien brindó más detalles de la situación de estos jugadores fue el periodista Juan Carlos Cartagena. Para empezar, el comunicador afirmó que Violante, de 20 años, se está recuperando de un malestar estomacal y estaría disponible para el juego ante el rebaño. A su vez, Baeza también se encuentra en observación luego de no registrar minutos en la última derrota de la fase regular de la Liga MX ante Cruz Azul a causa de una molestia muscular. Sin embargo, el mediocampista chileno llegaría en buena forma al encuentro ante Chivas. A su vez, Baeza también se encuentra en observación luego de no registrar minutos en la última derrota de la fase regular de la Liga MX ante Cruz Azul a causa de una molestia muscular. Sin embargo, el mediocampista chileno llegaría en buena forma al encuentro ante Chivas. Vale destacar que el partido de vuelta se jugará en el Nemesio 10, probablemente el sábado 11. Quien resulte ganador de esta llave se verá las caras ante el vencedor del clásico regio entre Monterrey y Tigres. Por otro lado, Maxi Araujo advierte al Toluca previo a la eliminatoria contra Chivas. El jugador charrúa que milita en los Diablos Rojos del Toluca, Maximiliano Araujo, consideró que ante el Guadalajara, los Diablos tendrán una serie de gran exigencia, pero buscarán hacer valer su fútbol y lograr el boleto a las semifinales del torneo, donde buscan la anhelada undécima estrella. Con rival definido, el Toluca trabaja para superar este primer reto, sabedores de que está en juego todo el torneo y ante un gran rival, por lo que Maximiliano Araujo dijo que a pesar de no haber tenido la regularidad esperada a lo largo del torneo regular con el equipo, llega a esta etapa con ganas, motivado y en buen momento. Estamos trabajando muy duro para el gran partido que se nos viene con Chivas. Estamos muy bien, nos sentimos con mucha confianza. Creo que va a ser un lindo partido y creo que todo lo que hicimos durante el torneo, todo tenemos que darlo en la Liguilla, que sabemos que es otro torneo y nada, va a ser una serie muy linda, comentó el Charrua. Maxi Araujo señaló que ante las Chivas esperan dos partidos diferentes, difíciles e intensos, sin embargo, confía que el resultado sea a favor de los Rojos, después del antecedente que tuvieron en las primeras fechas del torneo, donde fue un juego parejo y de muchas emociones. Creo que será otro partido, partido de Liguilla, mucha exigencia, creo que va a haber menos espacios. Los dos vamos a tratar de tener los menos errores posibles, porque sabemos que un error te puede costar caro y va a ser una serie muy cerrada, muy linda. Ojalá que sea un buen espectáculo, señaló el habilidoso futbolista. Por los duelos que están definidos y por los que podrían darse, Maxi consideró que la Liguilla sería muy pareja, tal como se dio la disputa del play-in con juegos que llegaron a la definición en penales. Vi los dos partidos, son partidos muy cerrados, de mucha intensidad, de pocos errores y bueno, ayer se definieron por penales y creo que se demostró que los dos partidos van a ser de mucha exigencia tanto allá como acá. Por último, Araujo confía que los Diablos contarán con el respaldo de la afición y especialmente en casa, eso será un plus para que el equipo pueda lograr el objetivo y avanzar en busca del título. Por último, al Toluca todavía le falta para ser un equipo campeón, afirma Cardoso. El ex futbolista y ex técnico del Toluca, José Cardoso, analizó en exclusiva con Azteca Deportes el panorama que tendrá el conjunto escarlata para esta Liguilla después de haber finalizado en el tercer lugar de la fase regular con 32 puntos. Le falta algo a este Toluca, espero estar equivocado pero algo le falta. Antes del partido de la América dije que le faltaba algo, no veo ese punch, de decir, este es un equipo sólido que va a buscar el título. Si es un equipo que juega bien, que si se adelanta primero en el marcador, te puede hacer mucho daño porque tiene jugadores con mucha dinámica, técnicamente muy buenos y con una coordinación ofensiva muy interesante, explicó. El Diablo Mayor, quien levantó cuatro campeonatos de primera división con los choriceros, reveló cuál es el punto débil que tiene la escuadra dirigida por el técnico Renato Paiva. Le falta presencia física en el área que es muy importante cuando la defensa no se abre. Los goles llegan así, a partir de una buena coordinación en ataque, de la inventiva de un jugador y también de la presencia física en el área que es muy importante, indicó.